La esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, Emma Coronel, podría participar en un reality show estadounidense. De acuerdo con PAF 6, la cadena Discovery está en pláticas con los representantes de la pareja del capo para que aparezca en el show que tentativamente se llamaría Stan B. Yurkun sobre las mujeres que se relacionan con criminales. Les encantaría que ella, Coronel, fuera la presentadora y les ayudará a reproducirlo para que sea más interesante para la audiencia internacional, dijo la fuente al portal. Coronel, quien estudió ciencias de la comunicación, se casó con el líder del cártel de Sinaloa en 2007, año en el que era prófugo de la justicia tras escaparse en 2001 del penal de Puente Grande, cuando apenas tenía 18 años. Se trata de la tercera esposa del capo, quien antes estuvo casado con Griselda López y Alejandra María Salazar. Emma, nacida en California, es madre de las gemelas que nacieron en 2012. También en Estados Unidos. Según ella, las niñas viven en México. Guzmán conoció a la joven, hoy de 26 años, cuando participó en la gran feria del café y la guayaba en Canelas, Durango. Y se dice que él hizo todo para que ella ganara. Se sabe, por sus propias declaraciones, que junto al narcotraficante, cuando fue capturado por segunda ocasión en 2014, pero que no tuvieron juntos tras su fuga en 2015. Han tratado de tener mucho cuidado, pues aparentemente es la hija del desaparecido narcotraficante Ignacio Nacho Coronel. Una pieza clave del cártel de Sinaloa y mano derecha del Chapo, expresó el informante Apag Six. Coronel llamó la atención de la producción después de que declaró en una entrevista con Telemundo que temía por la vida de Guzmán Loera por el trato que recibe en el penal de máxima seguridad, donde se encuentra recluido tras su recaptura en enero. Se reporta que el show será producido por Henry Sheffield, quien es presidente de la señal investigación Discovery, dedicada a la realización de producciones de corte policial y temática criminal. Reforma solicitó una entrevista con el productor, pero hasta el cierre de esta edición continuaba pendiente. Para el reality, aparentemente también se ha buscado la participación de los miembros de la familia de Charles Manson, acusado de conspirar para asesinar a siete personas, y de Gloria Abe, esposa de Mark David Gatman, asesino de John Lennon. Así lo dijo. En ningún momento he tenido celos de Kate. Nada más la conozco por la televisión. Admiro mucho su trabajo. Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán